Nos vamos y dice Mismo tono Cierra Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia, pero es su destino Sabe trabajar y darle la mano al amigo y ayudar a su gente Amistad es poca, siempre ya se está la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy güerito Saludo a la clica del M y también a la del chaparrito Él se hizo un buen compa que limpia la obra y en la frontera El número uno, un amigo serio que no se acelera Las paredes hablan, por eso mis jales los hago a la soneda En el enfrentamiento historie a una señora y a por su honora El número uno, si al frente y con bazooka, granada y pistola Son cosas que pasan, gajes del oficio de última hora No habla de violencia, pero no se deja, lo lleven su instinto Mujeres hermosas, mirada que reta y su super al cinto Se le ve tranquilo y seguidos en fiesta cuando hay rato libre Cuenta con punteros, claves y blindajes y gruesos calibres Bastida de negro se alista a la muerte cuando busca un sallo Yo también me aristo y me pinto solo para los caballos Y para chambiar o arreglar un buen jale he salido adelante Cuento con el power y con el respaldo de los meros grandes Me voy no sin antes dejarles en claro que soy sinaloense Para ser exacto soy de Culiacán donde hay hombres valientes Tengo que estar trucha y pendiente de todo y ya me voy pa' arriba Pero cuando baje voy a andar de parranda Pero que pa' dudas Por ahí quedamos el güero Bastidas Por ahí una disculpa, por ahí ahorita el corrito de Pancho Por ahí lo improvisamos por ahí a veces Tenemos ratito sin tocarlo pero tenemos por ahí más melodías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!